Nacional España. Nuevo congreso de pensamiento católico, el hombre y la comunidad. La cuarta edición del Congreso de Catolicismo tendrá lugar del 8 al 12 de abril en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. El Congreso plantea nuevamente la cuestión de qué es eso del catolicismo y contará con la participación de los más prestigiosos catedráticos, profesores y miembros de la Academia del País. Adoptando la estructura de un congreso académico, la organización de las jornadas ha sido llevada a cabo exclusivamente por estudiantes, como en los años precedentes. Bajo el rótulo del hombre y la comunidad, el Congreso se celebrará en el Salón de Grados de la Facultad. El Catedrático de Historia de las Ideas y Formas Políticas, Dalmacio Negro Pavón, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, inaugurará las jornadas, que serán clausuradas por el Catedrático de Antropología Filosófica de la Facultad de Filosofía de la UCM, Juan Bautista Fuentes Ortega. 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 Ortega.